... Tiene la palabra la diputada Fernanda Vallejos. Sí, gracias, señor Presidente. Bueno, la verdad es que estamos en el marco de una sesión especial y plegándome a las expresiones de los diputados y las diputadas que me antecedieron al uso de la palabra. No puedo dejar de confesar que nos gustaría que estos temas tan sensibles como los que están siendo abarcados por la gran cantidad de proyectos que estamos tratando en esta jornada, pudieran tratarse en el marco de sesiones ordinarias. Más, me gustaría que pudieran ser debatidos y debatidos en profundidad, porque eso es lo que merece nuestra sociedad en el seno de las comisiones, que es como debería funcionar normalmente esta Cámara. No obstante, señor Presidente, frente a ese tremendo déficit institucional de esta Cámara de Diputados, estamos en el marco de la sesión especial y hemos pedido esta sesión especial porque el contexto económico y social que atraviesa a nuestra Nación nos obliga a buscar la manera de generar las condiciones para poder avanzar, aunque más no fuere, en paliativos al tremendo desastre, a la profunda destrucción productiva, al dramático sufrimiento social en el que hoy está inmerso nuestro país. Y no está inmerso nuestro país y nuestra sociedad, nuestro pueblo, en esas circunstancias por casualidad. Estamos atravesados por esta situación de crisis como consecuencia del modelo económico que el gobierno que encabeza Mauricio Macri instaló, ni bien asumió a finales del 2015. Un modelo basado en la timba y prueba de ello son las tasas más altas del mundo que hoy tiene la Argentina en el orden del 70%, basado en la fuga, el segundo pilar de este modelo depredador, una fuga que nos ha costado a todos los argentinos perder más de 65.000 millones de dólares. Un modelo basado en la deuda que se ha expandido, la deuda externa pública vergonzosamente, impagablemente, insustentablemente, 135% en tres años de gobierno de Macri. Y por supuesto, la consecuencia de ese modelo sostenido sobre la timba, la fuga y el endeudamiento de nuestra Nación, el resultado es esto que hoy estamos viviendo. Un gobierno que nos lleva en cuatro años de su gestión a estar atravesando el tercer año de recesión nuestra economía. Cerramos con una caída en 2018 superior al 2,5% y arrancamos en 2019 con una caída del 6% en nuestro nivel de actividad, 10% de caída en nuestra industria, por eso están los industriales y las pymes ya aquí en las puertas de nuestro Congreso junto con los trabajadores expresándose, esperando ser después de tanto tiempo escuchados, tenidos en consideración, esperando escuchar de los poderes del Estado las respuestas urgentes que todos los sectores de nuestra población están necesitando. Cerramos 2018 junto con la recesión con más de 9% de desocupación, 3.2 puntos porcentuales ha sumado Mauricio Macri a ese terrible flagelo que es el desempleo en nuestra Argentina en apenas 3 años de gobierno. Cerramos el 2018 con 36% de pobreza en el último cuatrimestre, 8 puntos de pobreza han agregado en apenas 3 años de gobierno y no los que venían a traer la pobreza cero. Y es en ese contexto que venimos a plantear la necesidad de atender la situación impostergable y urgente de nuestros jubilados y de nuestras jubiladas. Mire, señor Presidente, nuestros jubilados han perdido, medido contra el IPC del INDEC que dirige el señor Todesca, 24% de poder adquisitivo, la jubilación mínima, 25% de poder de compra, medido contra la canasta de medicamentos, 15% de los jubilados, un bien tan sensible a nuestros adultos mayores. La jubilación media, media contra el IPC, 15% ha perdido. Contra la canasta de medicamentos, 16%. Pero lo peor, como atinadamente señalaba la diputada Volnovich, son esos otros jubilados. Diputada. Los jubilados de segunda que ustedes han creado durante su gestión con la imposición de la PUAM, que perciben apenas el 80% de la mínima, ¿sabe cuánto representa lo que hoy cobra un jubilado de la PUAM? Apenas el 76,6% de la canasta alimentaria, aquella que se utiliza para medir el límite de la indigencia. Menos del 31% de la canasta básica total, la que se utiliza para medir la línea de la pobreza. Dígame, señor Presidente, díganme los diputados y las diputadas presentes, si no son estos datos de la cruda realidad que atraviesa nuestro país, motivos más que suficientes para que todos estemos aquí levantando nuestras manos en defensa del interés de nuestros jubilados y nuestras jubiladas, que son nuestros padres, nuestros abuelos, los que han forjado con el esfuerzo de su trabajo esta patria que hoy habitamos. A ellos nos debemos y ellos merecen que estemos a la altura de las circunstancias y aprobemos este proyecto para mejorar la calidad de vida que seguramente terminaremos de reparar cuando se produzca el cambio de gobierno a partir de octubre de este año, cuando el pueblo recupere un gobierno que gobierne en defensa de sus intereses a partir de este diciembre. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, señora diputada.